Esta mañana se registró un incendio en un taller de motocicletas ubicado sobre la calle López Cotilla entre Brizuela y González Ortega que dejó cuantiosas pérdidas materiales Servicios de emergencia se movilizaron al lugar alrededor de las 6.30 de la mañana de este viernes cuando las llamas alarmaron a los vecinos Fue necesaria la presencia de elementos de protección civil y bomberos quienes controlaron las llamas que consumieron varias motocicletas y cuatrimotos Al parecer el siniestro fue provocado Autoridades ya investigan el caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!